Bueno, sí, así, en relación a, como usted bien dijo, en relación a la señora Arrúa, fue localizada por personal de la Dirección de Investigación, en este caso personal de trata de personas, quien se encontraba en la provincia de Santa Fe, más precisamente en Rosario, y de acuerdo a un trabajo encomunado y recomendado por la superioridad, y siempre con la directiva de la doctora Terreno, quien entiende la causa, en el día de la tarde fue localizada la señora, más precisamente en Rosario, donde en estos momentos están haciendo los trámites para poderla traer a la ciudad de Paraná. ¿Estuvo visitando al padre Ignacio? Bueno, sí, fue localizada en la zona del padre Ignacio, y bueno, de ahí en más, la comisión andaba con una de las hijas buscándola, de acuerdo a la información que íbamos recibiendo y lo que se iba trabajando desde el día que se fue, y bueno, con la feliz noticia de que en el día de la fecha personal la localizó ahí en el lugar donde usted bien dijo, en el padre Ignacio. ¿Una de las hijas, Ricle, estuvo con usted, buscándola? Sí, así, desde el primer momento nosotros trabajamos en lo que es, y con el apoyo de la familia, y en este caso una comisión que estaba trabajando en Rosario y con el acompañamiento, no sé si, de una de sus hijas. ¿En qué otros lugares la buscaron durante la jornada de hoy? Y en la jornada de hoy se fue trabajando varias, se estaban viendo varias cámaras de filmación, donde bueno, eso fue de gran importancia, donde nosotros seguimos una secuencia de dónde pudo haber andado ella, en este caso habíamos llegado hasta la terminal, y de ahí en más, bueno, con la suerte de que personas han colaborado, han dado información, y bueno, con el trabajo de la policía en sí, de la Dirección de Investigación y la parte también de minoridad de inteligencia criminal y todas las oficinas de la policía que estuvieron trabajando desde el principio, y bueno, con este final feliz en hora de la tarde, fue donde fue localizada esta señora. ¿Ella expresó alguna idea, el motivo de por qué quiso desaparecer sin avisar? No, bueno, eso ya son cosas que se irán a dilucidar en sede judicial, eso cuando la doctora le tome algún tipo de declaración, o bueno, eso lo irá a dilucidar en sede de tribunales. Se dice que una persona que había ido a visitar al Padre Ignacio la reconoció y llamó a la policía. Bueno, es una de las personas que colaboró y puso aviso que había visto a la persona ahí en la zona del Padre Ignacio, y bueno, de ahí ya estaba trabajando personal por otra información también que se estaba chequeando en la zona de la peatonal de Rosario, pero bueno, fue localizada, gracias a Dios, la señora ahí en la zona del Padre Ignacio. ¿Está en buen estado de salud? Sí, sí, por lo que me adelantaron, sí, bueno, de todas maneras, eso se va a corroborar, ahora ni bien, no es cierto, se realicen todos los trámites de rigor. ¿La fiscal Sandra Terreno dará una conferencia de prensa? Bueno, sí, no sé, eso ya, eso depende de ella, eso, esto recién es reciente, y además son decisiones que irá a tomar la fiscal en relación a esta causa. ¿Ya su hija se contactó entonces con ella? Sí, sí, una de las hijas es la que está trabajando actualmente con la comisión policial. ¿Se habría tratado de alguna desaveniencia familiar? No, no podía precisar en este momento, toda etapa de investigación, lo que sí podemos decir es que fue localizada la señora. Bueno, ¿por qué desde un inicio se había dicho que no había salido del ejido de Paraná? No, no, nosotros, como dije anteriormente, desde el principio de donde se comunicó a la policía de la localización de esta señora, se empezó a trabajar, y bueno, con el fruto del día de hoy de todo el trabajo que realizó la policía de Entre Ríos, de localizarla en la provincia de Santa Fe, en este caso en Rosario. ¿Dónde se alojaba esta señora en estos días? Bueno, eso no lo podría adelantar, porque esto es reciente, y recién estamos culminando con la etapa que está trabajando personal, como dije recién, el personal de la comisión que está conjuntamente con la hija.